Entre el 7 y el 28 de agosto han pasado más de 11 mil migrantes por la terminal del norte de Medellín. Migración Colombia, la Defensoría de Derechos Humanos y la Personería de Medellín se preparan para brindarle atención a estas personas. Los migrantes haitianos vienen de Brasil y Chile. Ellos no se quedan en Medellín, viajan a Urabá, Panamá y posteriormente a países como Canadá y Estados Unidos. Desde el 7 de agosto hacia el 28 de agosto van más de 11 mil personas haitianas que han transitado por la ciudad. Vienen desde Cali, algunos municipios ya también han reportado que ingresan personas y no tienen vocación de permanencia. Ellos solamente van a comprar el tiquete de transporte. Los migrantes llegan a la terminal y se les brinda atención en salud para que sigan su viaje. El trabajo articulado, interinstitucional y por supuesto coordinado con las diferentes entidades con el fin de garantizar que estas personas no sean revictimizadas y que hagan su tránsito de la mejor forma por el territorio colombiano. Adicional a esto, había unas coordinaciones del orden internacional con los países de la región para poder tener una migración regular, ordenada y segura. Se seguirán realizando mesas de trabajo entre Migración Colombia, Defensoría de Derechos Humanos y la Personería de Medellín para continuar enfrentando la situación. Gracias.